No, aún no acaba, aún no acaba, esa canción no me gusta, aún no acaba, aún no acaba, esa canción no me gusta, aún no acaba, aún no acaba, esa canción no me gusta, aún no acaba, esa canción no me gusta, aún no acaba, esa canción no me gusta, aún no acaba, esa canción no me gusta. Escuchen amigos, jugaremos Piedra, Papel o Tijera y el ganador canta primero, ¿listos? ¡Ajá! ¡Piedra, papel o tijera! 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 ¡No, no, no! ¡No es imposible! ¡Tú no sabes nada! ¡Tú solamente tienes nada! Vamos a cantar Aún No Acaba, Aún No Acaba. ¿Listos? Empezamos y ustedes siguen. Aún no acaba, aún no acaba. Y estudiamos, no es momento. Y con dulces, en un vaso. Y en el vaso, ya no hay nada. Agradezcan al maestro Porque limpian nuestra escuela Nuestro barco, nuestro barco eterno Es el de Estambul Mi tío es el tío de todos El tío de todos es el mío El barco es el de él Y yo quiero pasear en él Me iré dos semanas a pasear por la península Y después creo que iré a... ¡Silencio! ¿Y me regreso aquí? Sí Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Buenos días Buenos días, ¿cómo está? Maestro querido, les ganamos ¡Silencio! ¿Por qué me dicen maestro? Yo soy el profesor Aleph ¡Buenos días, profesor Aleph! Atrás, atrás, atrás Perdón Perdón, maestro Sí Tengo noticias para ustedes La primera es muy triste Muy dolorosa ¡Silencio! Pero la segunda es... Buena ¡Callados! ¡Callados! La primera es que... Es que... Me casaré El novio es el jeque de la juventud De la juventud es el rey El novio es el jeque de la juventud ¡Basta! Sí Y la buena es que... Ajá Que un sustituto vendrá a cubrirme ¡Eh! Pero les pido Yo les pido Que lo traten Con respeto En silencio Y sin alboroto El año se acabó En mi escuela Me despediré De mi escuela ¡Adiós! 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 Lo veré otra vez El año que sigue ¡Adiós! ¡Adiós! Lo veré otra vez El año que sigue ¡Adiós! ¡Adiós! Lo veré otra vez El año que sigue Oye, ven acá ¿Qué te pasa? No voy a lanzarme en nada Ven acá Anda Me la vas a pagar Te lo dije dos veces Anda, anda Ven, ven Te pasaste Esta vez te pasaste Apo Yo recuerdo Que te dije Que tenías que hacerlo Te lo dije claro Y no lo hiciste Apo Eso no es justo No es justo Y ahí empezaste ¡Adiós! ¿Cómo están? Y yo te dije Que no lo hiciera Toma, toma ¡Silencio! ¿Mis niños? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Soy la maestra sustituta Soy el reemplazo del profesor Alec No me lo haces Por favor Tomen atención Quiero su atención Porque esto es muy delicado Tranquilos ya Basta Tienen que responder Una pregunta ¿Sí? La pregunta Va a ser La siguiente Ya basta Ya basta Ya basta Ya basta Por favor Ya basta Tienen que responder Esa pregunta Ya, ya Ya, ya Es que no es justo Que me lances eso Yo no te hice nada Tú empezaste Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Profesor Arriba Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo A estudiar Mis niños ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón 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 ¿Nos pagaron dinero para venir, señores? ¡No, no, no, no! ¡Empiecen estudiar niños! ¡Aquí está la ecuación de hoy! ¡Una más una igual a dos! ¡Ya basta de tanto ruido! No empieces, no empieces otra vez, porque yo pienso... ¡Au! ¡Vas a ver! ¡Ay, ay! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Ya! ¡Ya! ¡Au! ¡Ave! ¡Burbujeate! L-G, lápiz y goma Yo escribo y consigo y transcribo la lección Letra M, mamá Letra A, abuela Todo brilla por siempre A-V, burbujeate L-G, lápiz y goma Yo escribo y consigo y transcribo la lección A-V, burbujeate L-G, lápiz y goma Yo escribo... ¿Y ahora no puede ser ese? ¿Bravo? ¿Están repasando las letras A y B? ¿Bravo? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Arriba? ¿Abajo? Hoy aprenderemos la importancia del libro. Leeremos las letras que han cantado. Vamos a empezar con la primera letra del alfabeto. Quiero que me digan una palabra con A. A ver, tenemos la palabra zar. Armario. Agente. Amigo. Oigan, a Foadis, ¿ya vieron qué es la abuela fosillé? Es la abuela fosillé disfrazada. Es la abuela fosillé. No, 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 no. ¿De verdad? ¿Es la abuela fosillé? No es así, fosillé. ¿En serio? Lo juro. Es la abuela. Es la abuela fosillé. No, eso es fosillé. ¿Ya les dije que tiene solo un disfraz? De verdad, tienen que creerme. Oigan. Oigan, oigan. Pero vean. Es la letra C. Canas. Canas. Oigan. ¿Dijeron que canas? ¿Ya habías dicho canas? Canas. Es la abuela fosillé, de verdad. Solo que tiene unos dedos. También bigote falso. Lo probaré. Vean, vean. Pero qué mal esto eres. ¿Casa? Abuela fosillé, adiós a tu bigote, abuela fosillé. Abuela fosillé. Abuela fosillé. Abuela. Abuela. Abuela fosillé. Te lo voy a quitar. Te lo voy a quitar. Abuela fosillé. Ya, ya. Abuela, abuela fosillé. Fosil, Fosil. Fosil, Fosil, Fosil.